Ferrovial ha exhibido un excelente comportamiento técnico en las últimas sesiones. El valor demostró la fortaleza actual de las compras con la superación de la resistencia de los 15,10 euros a finales del mes pasado. Tras un throwback a estos niveles, el título lleva un par de sesiones moviéndose en las inmediaciones de la resistencia de los 15,56 euros, precios que debería superar para ver la extensión de la tendencia alcista actual. Ferrovial cotiza en subida libre, por lo que podría continuar con las ganancias hasta el nivel de los 16 euros como mínimo. El stop loss lo podemos fijar en los 14,94 euros, mínimos del throwback que dibujó el pasado lunes.